Amigos, bienvenidos a un nuevo videojuego. Hoy les presento un juego espectacular de carros en rampas aéreas extremas llamado Stone Car Extreme, capítulo número 3. Así que iniciemos. Y a la vez quiero invitarlos a que dejen su nombre en la caja de comentarios, ya que para mí será un gusto y un placer poderlos saludar en mis próximos videojuegos. Estoy viendo esa rampa gigantesca. ¡Fabuloso! Estoy estrenando este autocamaro de color amarillo con una franja negra en el centro. Así que me estoy divirtiendo mucho y me lo estoy pasando muy bien. Cuidado Amigos. Un truco fabuloso. ¡Sí! Este juego es espectacular. Perfecto, he logrado completar la misión número 18. Ha sido una carrera maravillosa. Ahora voy por la misión número 19. Es momento de seguir subiendo. ¡Perfecto! ¡Ups! Por el momento pensé que no iba a lograr subir. Afortunadamente he logrado subir sin ningún problema. Acá sí se me está complicando mucho más, ya que podemos observar que las rampas son muchas más grandes. Cuidado Amigos. ¡Fabuloso! ¡Sí! ¡Extraordinario! Vamos rápidamente. He tenido que regresar, amigos, ya que no he logrado alcanzar el objetivo. ¡Se me está complicando demasiado! Espero que mi auto no sufra muchos daños. Acá ya está Aria, amigos. Perfecto, afortunadamente no he logrado subir a la rampa gigantesca. He logrado completar la misión número 19 en la parte de abajo. Ahora es momento de divertirnos por la misión número 20. Vamos, amigos, a divertirnos en el recorrido de la misión número 20. Cuidado, amigos. Estamos teniendo muchos golpes en esta área, así que debemos de continuar rápidamente. ¡Un salto más! ¡Maravilloso! ¡Cuidado! He tenido que recurrir nuevamente a la parte de abajo. Por lo visto, acá abajo, amigos, no tengo donde seguir avanzando, así que he tenido que retroceder. Ahora ya me encuentro nuevamente en la rampa aérea. Y un truco maravilloso. ¡Perfecto! Recolectando muchas más monedas. ¡Ups! He quedado atascado en esa área, amigos. Afortunadamente, pues, tengo una segunda oportunidad. Y espero que en esta segunda oportunidad logre superar esta misión número 19. Que se me está complicando demasiado. Nos hemos procatado muy bien, amigos. Que conforme vayamos pasando de nivel en nivel, pues, las pistas se vuelven mucho más difíciles y mucho más complicadas. ¡Un salto más espectacular! ¡Mucho cuidado, amigos! Con esta trituradora he logrado salir. ¡Perfecto, amigos! He logrado completar la misión número 20. Ahora es momento de divertirnos por la misión número 21. Vamos rápidamente a recorrer la misión número 21. Esperemos de que nos vaya de la mejor manera. Y así, pues, seguir avanzando de nivel en nivel. Y, por supuesto, divirtiéndonos mucho y superando esas rampas repletas de obstáculos. Podemos observar perfectamente todos los obstáculos que estamos encontrando en nuestro recorrido. Vamos, amigos, a toda velocidad. ¡Perfecto! ¡Un salto más maravilloso! Así que sigo avanzando muy bien, amigos. Con un trabajo extraordinario en la conducción de nuestro auto. He logrado superar la misión número 21. Ahora estamos recorriendo ya rápidamente la misión número 22. ¡Wow! Este avión nos ha ayudado, amigos, para poder dejar al otro lado de la pista. Ha sido un truco maravilloso. He tenido que retroceder, ya que por un momento he dudado de llegar al otro lado de la pista. ¡Sí! ¡Extraordinario! ¡Un truco maravilloso! ¡Espectacular! Es momento de seguir avanzando, amigos. El salto tras salto es de esa manera que me está ayudando para poder llegar a la parte final de esta pista. Ya que estoy a punto de completarla. ¡Maravilloso! He logrado completar la misión número 22. Ahora voy por la misión número 23. ¡Un salto extraordinario! ¡Sí! ¡Es fabuloso! ¡Vamos nuevamente, amigos! ¡Espectacular! Vean esas rampas gigantescas, amigos. Podemos ver perfectamente la gran dimensión de esas rampas. Sin embargo, estoy realizando un trabajo extraordinario. Y, por supuesto, me he adaptado al 100% en la conducción de nuestro autodeportivo Camaro de color amarillo. Con tres estrellas, he logrado completar la misión número 23. Ahora es momento de divertirnos en la misión número 24. Una vez más, en estas pistas y rampas extraordinarias y extremas, por supuesto, acá en el desierto. ¡Cuidado! ¡No! Me he logrado llegar al otro lado de la pista, así que lo intenté una vez más. Espero que en ese segundo intento, logre superar la misión número 24. De lo que logro observar, pues, está demasiado complicada. Pero, sin embargo, estoy 100% seguro que la lograré superar. ¡Un salto maravilloso! ¡Sí! ¡Extraordinario! ¡Un checkpoint, amigos! ¡Recolectado! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Un salto más! ¡Vamos rápidamente! ¡Sí! Un truco impresionante. He logrado llegar al otro lado de la rampa y falta muy poco para completar esta misión. ¡Sí! Afortunadamente ya la he logrado superar y ahora voy rápidamente a recorrer la misión número 25. He inicio ya el recorrido de la misión número 25 recolectando una gran cantidad de monedas. ¡Vamos, amigos! ¡A divertirnos y a pasarnos la de la mejor! ¡Wow! Vean lo impresionante de esa rampa, amigos. ¡Es extraordinaria! ¡No puede ser, amigos! No logré subir al avión y he caído al vacío, así que lo intentaré por segunda ocasión. ¡Vean el tamaño de esas rampas gigantescas! ¡Wow! Espero tener un cálculo perfecto para que el avión me ayude a poder llegar al otro lado de la pista. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Es extraordinario, amigos! Impresionante de estas vistas maravillosas de las que estamos disfrutando y, por supuesto, de todo el gran recorrido que estamos realizando. ¡No! He caído nuevamente al vacío, así que lo intentaré una vez más. Esta misión número 25 se me está complicando demasiado, amigos, ya que sabemos perfectamente que conforme vayamos avanzando de nivel a nivel se nos complica demasiado niveles posteriores. ¡Perfecto! Con dos estrellas he logrado superar esta misión que se me había complicado demasiado, que era la número 25. Ahora es momento de recorrer la misión número 26. ¡Vamos rápidamente! ¡Sí! ¡Extraordinario! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Wow! He logrado subir a esta rampa gigantesca, así que ahora es momento de seguir acelerando a toda velocidad. Se van complementando varios trenes, amigos, que nos servirán para poder llegar a la parte final de esta misión número 26. ¡Vamos! Sí, estamos realizando por el momento un recorrido espectacular para poder completar esta misión extraordinario. Vean este gran trabajo de conducción que estamos realizando. Y de esta manera hemos logrado completar la misión número 26 con dos estrellas. Ahora vamos por la misión número 27. Vamos a divertirnos en esta misión número 27, amigos. Esperemos poderla superar desde un inicio. Un checkpoint recolectado, sí, son rampas gigantescas de madera, así que debemos de tener mucha precaución para tener un cálculo perfecto y de esta manera poder completar la misión número 27. Amigos, con esto hemos llegado al final de este juego espectacular, donde nos lo hemos pasado muy bien y nos hemos divertido de una forma maravillosa, así que los espero en mi próximo videojuego. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!